¡No te dejes engañar! ¡No te dejes engañar! ¡No te dejes engañar! Vamos a ver el rostro del hombre bajo la máscara del famoso chacal de la trompeta y las circunstancias que le hicieron romper el corazón Mi salida del programa es solamente porque no sentí, no tuve la mano protectora de Francisco Entendiendo que tu papá ya fue dejado de lado por viejo Defendí mucho la imagen de un marido Y tengo la plena seguridad que con el personaje que está ahora, con el chacal que está sufriendo Elé, está bien en tu problema ¡No te dejes engañar! ¡Gracias por ver el video! Y... Y... Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.